Hola, ¿cómo están? Iniciamos este curso con este módulo 1 en la cual tenemos los aspectos generales de la ética. En estos aspectos generales obviamente existen muchas reflexiones. Se puede hablar de ética en relación a los valores y a la moral. Creemos que ahí sí existe como interna de competencias una ética de aspecto genérico y una ética de aspecto específico. Lo genérico es lo que todos traemos y está relacionado fundamentalmente con los valores y la moral desde el hogar, pero lo que sí tenemos que poner énfasis es en la ética específica, o sea lo que nosotros vemos en los diferentes aspectos de la especialidad o de la profesión. Desarrollaremos estos temas de una manera bastante amplia y comentada con todos ustedes. Bienvenidos a este primer módulo.